Les voy a dedicar un tema de derechos reservados, destino. Esta pluma más te adora con el tamaño desde aquí atrás. Creerás en el rote de dejar, pensarás en el rote de olvidar. Nunca por nunca te dejaré, nunca por nunca te olvidaré. ¿Para qué te ame tanto, traicionero? De mis horas de bohemia, muchos recuerdos nos dergoñó. De aquellas horas tan felices, que danzaron mi destino. El recuerdo es mi tormento, hielo de remordimiento. El sufrimiento es condena, castigo fue separarnos. Olivo verde, florito, anoche con quien no has dormido. Estabas entretenido, por eso es que no has venido. Muchas gracias.